Y hoy hace la apertura en la ciudad de Puerto Madryn, Naldo, la sucursal Puerto Madryn. Como ustedes verán, la cantidad de productos, lo enorme del local. Van a encontrar absolutamente todo, no solamente electrodomésticos, sino todo lo que necesiten para el hogar. Bueno, Naldo, Puerto Madryn, entonces, la apertura oficial es el día de hoy. Y te lo contamos por lud17.com. Vamos a hablar con Luciano, que es el gerente del lugar. Hola, Luciano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos. Abre Naldo, Puerto Madryn. Muchas gracias a ustedes por venir. Sí, 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 muy contento con la apertura hoy del local en Puerto Madryn. Invitamos a toda la gente que se quiera acercar ahora a las 18 horas a nuestro local. Va a haber sorteos, va a haber muchos juegos, muchas actividades, algunos juegos que ya la gente parturó desde su casa, a través de las redes sociales. Así que, que vengan, que vamos a estar sorteando y jugando bastante.